lo ideal de este sofrito que tenga mucho sabor muy sabroso que sea muy sabroso y eso va a apoyar a los porotos pero ojo tampoco queremos que el sofrito sea la parte principal del sabor entonces igual hay que ser un poco moderados con lo que le echamos le vamos a poner sal le vamos a poner ají de color pimienta orégano de todo eso pero nunca exagerando